Y si tú la ves, baby, dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad. Díganme que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sale tu amor. Díganme que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sale tu amor, pa' que sale tu amor, pa' que sale tu amor. Yo no funciono sin ella, recuerdo mi atropella, se robó mi corazón, hay que hacer una querella. Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella, tú eres la baby que me lleva a las estrellas. Mi flan de coco, me pone visorioco, me pongo nervioso de solo pesar que te cojo. Iba guiándome y llamaste así por poco choco, a mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco. Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille, pero cuidado con el guille porque a la que te pille, con besos mojados haré que te maravilles. No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te pille. Si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad. Díganme que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sale este dolor. Ah, pa' que sale este dolor. Ah, ahora una botella, es lo que ahoga el amor por ella, la estoy buscando, ya quiero verla. Estoy perdido y no sé qué hacer, y me ha dejado una huella, me paso hablándole a las estrellas. Hay que le digan que yo sin ella, creo que voy a enloquecer. Quisiera saber de una vez, por qué te envíe y así fue. Sin díganle, pregúntele, si conmigo quiere volver. Si conmigo quiere volver. Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad. Díganle que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sale este dolor. Pa' que sale este dolor. Pa' que sale este dolor. Yeah. N.I.C.K. Niki, Niki, Niki Jam. Con el Wisi. Jeje. Dos leyendas haciendo música. Zaga White Black. La industria inca. Ya tú sabes. No. 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 ¡Suscríbete al canal!